Buenas noches, gracias por cinto de instarte en el mundo Ablin, yo soy Brena González. Un hombre de Ablin ha sido ya ha recibido cargos por el asesinato de su ex suegra, quien fue encontrada muerta en su casa con la garganta degoiada. Se trata de Gary Clinton, de 50 años de edad, quien había estado casado con la hija de la víctima hace más de 10 años y según documentos judiciales, él irrumpía en la casa de su ex esposa y rompía fotografías familiares. Esta noche enfrenta cargos por asesinato. El 31 de agosto, Lynn Rushing, de 75 años de edad, fue encontrada muerta con heridas de apuñalamiento. La presunta arma usada en este crimen fue encontrada al lado del cuerpo sin vida. La policía no ha revelado el posible motivo detrás del crimen, pero sí dicen que Clinton había estado distanciado de la familia Rushing. Documentos indican que Gary Clinton había sido arrestado más de 40 veces en el condado Taylor desde 1986. Hemos arrestado a la persona que creemos cometió este asesinato. Nosotros establecimos causa probable y hemos trabajado con la Fiscalía del Distrito para asegurar una orden de arresto, dijo el jefe de policía Stan Sandwich. Clinton permanece en la cárcel del condado de Taylor. Confianza de 400 mil dólares. Vamos ahora a continuar con el estado del tiempo, ya que actualmente esos cielos a lo largo del estado de Texas no continúan mayormente despejados y así es para lo que es la región del Big Country. Nuevamente, unos cielos mayormente claros para esta noche. Las temperaturas actuales se encuentran en 78 grados, pues espera que esas continúen descendiendo hasta llegar a los 70 grados para el día de mañana. Regresamos al promedio de los 90 grados. El reporte completo se lo tendré más adelante. Organizaciones nacionales establecieron una demanda legal frente a la demora del departamento de procesar a tiempo solicitudes de ciudadanías. También el gobierno anunció una radical reducción de la cuota de refugiados. Donaldo González sostiene este informe. Las solicitudes para ciudadanía ha aumentado en un 93% desde el año 2015 debido al ambiente anti-inmigrante desatado por el gobierno del presidente Donald Trump. Más de 750 mil solicitudes en el país están atrasadas. Indica un comunicado de Mi Familia Bota que junto a otras organizaciones que abogan por los inmigrantes entablaron una demanda contra el departamento de inmigración y ciudadanía. Aquí en Orlando estamos viendo un atraso de entre 11 y 16 meses. Ese es el promedio ahorita para obtener un resultado sobre una ciudadanía aquí en Orlando. La cuota para someter documentos de ciudadanía se elevó a 725 dólares con el propósito de financiar los gastos del proceso. Una de las justificaciones era para reducir el tiempo que se iban a procesar estos casos. La meta es tener estos casos de ciudadanía a seis meses o menos. El departamento de inmigración y ciudadanía no hizo comentarios sobre el litigio, pero indicó a través de su portavoz Michael Barrs en un comunicado que ellos continúan trabajando en el atraso acumulado desde la administración de Obama cuando se doblaron las solicitudes de más de 291 mil a 700 mil al final del año 2017. 829 mil solicitudes N-400 de naturalización serán completadas para el año fiscal 2018. No es una forma muy escondida de reprimir el voto, dijo Peter Shea, consejero legal de una de las organizaciones demandantes. Puede que haya alguna agenda detrás de eso, no puedo decirlo porque no lo sé, pero viendo algunas situaciones que hay actualmente es posible. Tiene mucho que ver, tú me entiendes, así los aguantan un poquito y nadie vota, me entiendes. Mientras esto ocurre, el gobierno anuncia una drástica reducción en la cantidad de refugiados que serán admitidos en el país en los próximos años. Da pena porque no representa los valores de América. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que para el año 2019 solo aceptarán 30 mil refugiados, un tercio menos que el pasado año. Donaldo González, Telemundo. Seguimos en la ciudad de Ablin, ya que la ciudad de Ablin y la base de la Fuerza Aérea Dyess siempre han tenido una buena relación, es por eso que ambos se están asociando. Ablin ahora proveerá servicios de residuos sólidos a Dyess. Este es únicamente el octavo acuerdo firmado en la base aérea, algo que beneficiará a ambos. La ciudad obtendrá un nuevo cliente y la base ahorrará un cuarto de millón de dólares cada año. Estamos orgullosos de nuestra herencia y de poder proveer apoyo a los hombres y mujeres que sirven a nuestro país. Hoy en día es otra manera de continuar con nuestra relación, dijo el alcalde Anthony Williams. La ciudad comenzará con el servicio el primero de octubre. El viernes pasado, un bombero del departamento de Ablin se vio involucrado en un accidente motociclista. El día de hoy Mike Degarin continúa en condición crítica. El accidente ocurrió mientras se dirigía a un evento conmemorativo de bomberos caídos en Colorado. Tras el incidente, él tuvo que ser transportado vía aérea a un hospital cercano. Degarin, quien es padre de tres, continuará recibiendo tratamiento médico a 850 millas de su familia. Mientras tanto, la comunidad local une esfuerzos para recaudar fondos para pagar su tratamiento. Al momento se han recaudado 15 mil dólares. Seguimos con noticias del estado. Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea se estrelló en San Antonio. Los dos pilotos de la Fuerza Aérea de Randolph se encontraban en el interior, pero lograron saltar antes de que el avión se viniera abajo. Afortunadamente, no resultaron heridos y hasta el momento se desconoce la causa del accidente. Seguimos con noticias de crimen. La policía investiga un asalto agravado con un arma mortal tras un incidente de ira tras el volante sucediendo hoy por la mañana en el noroeste de la ciudad. Según investigadores, un hombre iba manejando cuando fue abruptamente arrebastado por dos hombres hispanos que después apuntaron sus armas en contra de la víctima. Según el reporte de la policía, la víctima logró huir de la escena. El caso continúa bajo investigación. Por el momento, seguimos con noticias locales. La ciudad de Comen le da la bienvenida a la nueva administradora de la ciudad, Diana López. Diana López Hills es del sur de Texas. Anteriormente había trabajado en la ciudad de Alice. Ella ha sostenido casi todas las posiciones de la organización en cada división, desde las finanzas a recursos humanos hasta ser administradora interina de la ciudad. Ella también tiene el legado de ser la primera mujer y primera persona de origen hispano en tomar el cargo en Comen. Mucha fe en la religión y buena ética de trabajo, pero sobre todo respeto para otros y para mí misma. Mi herencia me ha enseñado a ser perseverante y salir adelante, dijo Diana López. Ella espera inspirar a futuras generaciones de mujeres hispanas en la comunidad por medio de estos mismos valores. Y siguiendo con nuestra cobertura del mes de la herencia hispana, ser bilingüe puede abrir las puertas del éxito para los estudiantes dentro y fuera de las aulas. Estudiantes de la primaria Ortiz son automáticamente inscritos en un programa de lenguaje dual. El programa consiste de un modelo de educación en donde nativos del idioma inglés, como los de español, reciben instrucciones en ambos idiomas. Les enseñamos a los alumnos que están en el programa bilingüe, que sean orgullosos de donde vengan, de quienes son, de que ellos pueden tomar un examen en dos idiomas. En más noticias de educación, hay un desfile atravesando las escuelas de Ablin el día de hoy, premiando a los maestros con subvenciones. Esto es parte de la Fundación Educativa de Ablin, quien recibió 145 aplicaciones para subvenciones. Ahora, 72 subvenciones han sido otorgadas a nueve maestros de 22 campus escolares. Miembros de la Fundación entran hasta los salones, sorprendiendo a los maestros con celebraciones. Los fondos otorgados totalizan más de 55 mil dólares en subvenciones. Seguimos con noticias de la comunidad. La primera caminata de conquista Chiari será celebrada en Ablin, esta enfermedad que no es muy común. Afecta a personas de todas las edades y no tiene cura. Por los últimos 11 años, esta caminata se ha llevado a cabo mundialmente en el tercer o cuarto sábado de septiembre. Esto para atraer conciencia y fondos para estudios sobre esta enfermedad. Cuando Tammy Ross se mudó a Ablin, ella quiso comenzar el mismo evento aquí. Pensaba que yo era la única que no sabía si había algo para mí. Otros se sentían solos y yo sé cómo se siente eso porque cuando descubrí que tenía la enfermedad, me sentía sola. Pero ahora la gente puede sentir que hay algo para ellos. Las inscripciones serán el sábado a las 9 a.m. y la caminata empezará a las 10 en el parque Red Bud. Y tras un verano cálido, el parque acuático Adventure Cove ha cerrado sus puertas para esta temporada. Pero las ganancias del parque solo fueron una fracción del costo para las operaciones. Oficiales de parques de la ciudad y recreación anunciaron las ganancias de Adventure Cove. El precio por las entradas sumaron 42 mil dólares, mientras que las ventas por alimentos totalizaron 37 mil dólares. Pero el presupuesto total era poco más de 300 mil dólares. Por su parte, la Feria del Rodeo y Oeste de Texas ha visto menos visitantes esta temporada comparación del año pasado. Los organizadores dicen que en parte ha sido por los días lluviosos que hemos tenido en la ciudad. Y debido a esto, varios espectáculos tuvieron que ser cancelados. Pero a pesar de esto, organizadores de la feria dicen que no han visto pérdidas en el presupuesto. Y no se me vaya a ningún lugar porque más adelante en México sobrevivientes del sismo que ocurrió hace casi un año, siguen adelante a pesar de los recursos de ese trágico día. Le tendremos sus historias.